Música Parece un verso del loco Carriego Parece el alma del viejo violín Puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego Tan lleno de pena, tan lleno de esplín Cuando oigo tu nota, me invade el recuerdo De aquella muchacha de tiempos atrás A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo Muy lerdo y muy triste Que quiero llorar Música Música Vuelvo al sur Como se vuelve siempre el amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bando teón Sueño el sur Inmensa luna Inmensa luna Cielo al revés Puntual el sur El tiempo abierto Y su después Quiero al sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad Te quiero Soy Soy Te quiero Sueña marinero Con tu viejo Bergantín Bebe tus nostalgias En el sordo cafetín Llueve sobre el cuarto Mientras canto mi canción Llueve lentamente Sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca Más han de elevar Bordas de lanchones Sin amarras que soltar Teriste caravana Sin destino Ni ilusión Ni ilusión Como un barco preso En la botella del figón Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Yo sigo Esperando Niebla del riachuelo De ese amor Para siempre me vas Alejando Nunca más volví Nunca más Nunca más Tu voz Nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz Que dijo Adiós Amarrado al recuerdo Amarrado al recuerdo Amarrado al recuerdo 她 ges Gracias.